Hola, hola chiquillos y chiquillas, espero que se encuentren súper súper bien Estuvimos viendo en clase que existen ciertos componentes físicos llamados vectores que es una magnitud que necesita una dirección como las fuerzas, los desplazamientos, las velocidades y que un vector cuando tiene una inclinación, o por decirlo de otra manera nos forma una diagonal, ese vector tiene influencia tanto en el eje X del plano cartesiano como también en el eje Y, que es la parte vertical entonces, tiene componentes, llamados componentes rectangulares entonces, este vector tendría un componente en Y y también tiene un componente en X hoy entonces vamos a ver cómo calcular el valor de un componente X y de un componente Y recordemos pues que los componentes rectangulares X y Y no los vemos lo único que vemos es el vector los componentes rectangulares de X y de Y son imaginarios de alguna manera y somos nosotros quienes en alguna manera vamos a averiguar el valor de cada uno de ellos manteniendo el código de colores, entonces vamos a trazar en estos dos vectores que estamos viendo aquí los componentes X y Y recordemos que al trazar los componentes X y Y se nos va a formar un triángulo ese triángulo tiene que formarse alrededor del ángulo que nos están brindando entonces, en este vector de la izquierda tendríamos por acá el componente X y, por este otro lado de acá tendríamos el componente Y en el vector de la derecha, acá tenemos el componente X y por este otro lado de acá tendríamos el componente Y ahora bien, como nosotros vamos a averiguar cuánto vale cada uno de esos lados vamos a depender del valor que tenga el vector recordemos que el vector en este triángulo, un triángulo rectángulo viene siendo lo que conocemos en matemática como la hipotenusa ok como nos dicen aquí, si el lado opuesto lo calcula, si el lado es opuesto lo calculamos usando hipotenusa por el seno del ángulo que me están dando entonces, en este vector de acá llamémosle vector A en el vector A el componente en X sería el que está opuesto a el ángulo por otro lado en este vector llamémosle vector B sería el componente Y el que está opuesto al ángulo entonces, para el vector A cuando querramos saber el valor que tiene el componente X nos tocará multiplicar el valor de la hipotenusa es decir, el valor de el vector por seno por el valor del ángulo para el vector B la hipotenusa la hipotenusa que sería el valor del vector en este caso 64 por seno de el ángulo que nos estén brindando por acá si el lado que necesitamos averiguar es adyacente como nos dicen por acá si es adyacente vamos a utilizar coseno primeramente tracemos esos componentes rectangulares que de cierta forma son imaginarios este sería el componente en Y y este de acá sería el componente en X para el vector que tenemos a la izquierda este sería el componente en X y este sería el componente en Y recordemos que el triángulo debe formarse siempre alrededor del ángulo que nos estén brindando como dirección llamemos a este el vector C y llamemos a este el vector D nos hablan entonces de un lado adyacente que quería decir adyacente el que está justo a la par del ángulo que nos dan como dirección en caso del vector C ¿quién sería el lado o el componente que está justo a la par de ese ángulo? en este caso sería Y y en el caso del vector D ¿quién está justo a la par del ángulo? en este caso sería el componente en X que es el que está justo al lado del ángulo si para el vector C queremos averiguar cuánto vale Y tendríamos que multiplicar el valor de la hipotenusa es decir el valor del vector 90 por coseno de el ángulo ahora para el vector D cuando querramos averiguar el valor del componente en X nos va a tocar entonces usar el valor de la hipotenusa es decir el valor del vector multiplicado por coseno del ángulo en resumen cuando ocupamos averiguar el lado el componente adyacente del ángulo usamos coseno veamos a continuación los siguientes ejemplos a la izquierda tenemos este vector vamos simplemente a trazar los componentes de rectangular tenemos Y y tenemos X recordemos siempre que el triángulo debe formarse alrededor del ángulo en el del centro tenemos Y y tenemos X que pasa en un caso como este de la derecha donde el vector está totalmente sobre la línea de X o que esté totalmente sobre la línea de Y en casos como este es un vector que únicamente tiene componente en este caso en X si hubiese estado aquí sería un vector que tiene únicamente componente en Y procedamos entonces a continuación con la ejemplificación de cómo hacer los cálculos de cada componente rectangular vamos primeramente con el vector que está a la izquierda vamos a calcular cuánto es el valor del componente en X en este caso X está opuesto al ángulo entonces si el lado que necesito calcular es opuesto utilizo seno de modo que usaremos el valor de la hipotenusa es decir el valor del vector que en este caso es un desplazamiento de 39 metros entonces 39 multiplicado por seno multiplicando por seno que es esta tecla que tenemos acá por el valor del ángulo que en este caso son 20 grados y tenemos un valor de 13,34 que hay que tener presente a partir de este momento 13,34 es el valor pero recordemos que en el plano cartesiano el eje X es positivo en su lado derecho pero negativo en su lado izquierdo por tanto el valor de X al estar este vector hacia el lado negativo de X va a ser negativo el componente en Y en este vector está justo al lado del ángulo es decir adyacente y que pasa si el lado es adyacente debemos calcularlo usando coseno usamos entonces el valor del vector que es 39 multiplicamos por coseno que es esta tecla de acá y 20 grados que es el valor del ángulo y eso nos da 36,65 que tenemos que tomar en cuenta a partir de este momento que el eje Y en su parte superior es positivo y en su parte inferior es negativo por tanto el valor de este componente Y en este vector de acá de la izquierda se queda positivo debido al cuadrante en el cual se encuentra este vector seguidamente tenemos el vector del centro en este caso quien está opuesto al ángulo nuevamente es el componente en X pero no siempre va a ser así así que si queremos entonces calcular el valor de este componente X tomaremos en cuenta que cuando es opuesto vamos a usar seno vamos allá 88 entonces que es el valor de esta hipotenusa el valor del vector lo vamos a multiplicar por seno del ángulo que son 30 grados tenemos como resultado 44 y que vamos a tomar en cuenta a partir de ahora que este vector se encuentra apuntando hacia el lado negativo de X por tanto será 44 pero negativo ahora para calcular el componente en Y que Y en este caso es adyacente al ángulo tomaremos en cuenta que cuando el lado es adyacente usamos coseno 88 que es el valor del vector multiplicado por coseno del ángulo que son 30 grados podemos usar la tecla SD y tenemos 76 punto 21 y que debemos tomar en cuenta que este vector se encuentra apuntando hacia el lado negativo de Y por tanto su componente en Y es negativo profe que va a pasar con el último el de la derecha eso como se resuelve si no hay ningún ángulo eso es los más fáciles de todos dijimos que este tipo de vectores tiene componente nada más justo en la línea en la cual él se encuentra si se encuentra sobre la línea de X tiene solamente componente en X si tiene si está trazado sobre la línea de Y tiene componente únicamente en Y y como no hay ningún ángulo entonces simplemente el valor que tiene es el valor de su componente entonces en X cuánto valor tiene tiene un valor de 104 positivo porque apunta hacia el lado positivo de X y en Y profe en Y nada no tiene valor en Y 0 antes que salten ustedes a la acción vamos a hacer este ejercicio como ejemplo tenemos cuatro vectores distintos el vector A por aquí vector B vector C y vector D entonces en estos espacios de aquí vamos a poner el valor de cada uno de los componentes rectangulares en X y en Y de cada uno de estos vectores A B C y D iniciamos con el componente X del vector A vemos que el ángulo del vector A está trazado aquí por tanto el vector X va a ser el opuesto a el ángulo y cuál razón utilizábamos cuando el lado está opuesto utilizábamos seno muy bien así que diremos que 30 que es el valor del vector A 30 lo vamos a multiplicar por seno del ángulo que tiene que son 54 grados luego vamos a resolverlo con el calculador viendo cuánto es el valor de cada uno por el momento solo planteemos ahora el componente Y de este vector está adyacente a el ángulo cierto está justo a la par por ende usaremos coseno 30 por coseno del ángulo que son 54 grados ahora usemos entonces el calculador para resolver esto 30 por seno de 54 grados tenemos un valor de 24 27 nos fijamos y este vector se encuentra en el lado positivo de X por tanto serán 24 27 en positivo en Y usamos igual el valor del vector 30 por coseno de 54 grados y tenemos un valor de 17 63 en positivo también porque se encuentra este vector A en el lado positivo de el eje Y seguimos ahora con el vector B para el vector B tendremos el componente Y de este lado de acá y será entonces el componente Y en este caso el que sea opuesto al ángulo cierto de modo tal que será el componente Y con el cual vamos a usarse en recuerden lado opuesto usa seno lado adyacente usa coseno en este caso al ser entonces Y el lado opuesto usaremos el valor de este vector que es 45 45 por seno del ángulo que son 40 grados vemos que el componente en X de este vector es el que se encuentra adyacente al ángulo entonces usaremos la razón de coseno 45 que es el valor del vector multiplicado por el coseno de 40 grados que es el ángulo 45 por coseno de 40 nos va a dar el valor de X y vemos y vemos que son 34 47 que se queda en positivo porque este vector se encuentra apuntando hacia el lado positivo de X en Y 45 que es el valor del vector multiplicado por seno de 40 que es el ángulo tenemos un valor de 28 92 pero en este caso será negativo porque se encuentra este vector apuntando hacia el lado negativo del eje Y seguimos con el vector C que dijimos anteriormente que estos son los más fáciles cuando se encuentran totalmente sobre una de las líneas o sobre uno de los ejes para entendernos mejor que se encuentre totalmente sobre X o totalmente sobre Y entonces este vector C tiene componente únicamente en el eje Y 50 justo el valor que tiene este vector X no tiene ninguna influencia o ningún componente por tanto es 0 para el vector D tenemos que este es su componente en X que está adyacente al ángulo y este es su componente en Y que está opuesto a el ángulo recordemos lado opuesto va con seno lado adyacente va con coseno para el vector D que X está adyacente a el ángulo usaremos 60 que es el valor de este vector por coseno muy bien de 30 grados y para el componente Y que está opuesto usaremos 60 que es el valor del vector por seno del ángulo que son 30 grados a continuación vamos a resolver cada una de estas operaciones para X entonces tenemos que es 60 por coseno de 30 grados y eso me da un valor de 51 96 pero tomando en cuenta que el vector D apunta hacia el lado negativo de X entonces el valor de X será negativo menos 51 coma 96 para el eje Y tenemos 60 por seno de 30 grados que es el ángulo y tenemos un valor de 30 que ese 30 será positivo debido a que el vector D apunta hacia el extremo positivo del eje Y de momento entonces mis chiquillos mis chiquillas lo dejaremos por ahí hay mucho más por delante pero de momento es hasta acá donde llegaremos y estos valores de aquí es los que para nosotros van a ser importantes más adelante es importantísimo tomar en cuenta los signos si es positivo si es negativo porque más adelante vamos a necesitar tomar muchísimo en cuenta esa positividad o negatividad de cada uno de estos valores profe que pasa con el cero el cero no es ni positivo ni tampoco es negativo el cero es neutro estamos listos chiquillos chiquillas espero que les haya quedado todo clarín y seguidamente tomarán ustedes en sus manos una práctica para resolver por ustedes mismos calculando el componente x y el componente y de algunos vectores que estén muy bien nos vemos pronto chau 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 Gracias por ver el video.